Mi esposa acababa de dar a luz a nuestra hija Jessica, pero las reglas del hospital le prohibían a nuestro hijo Francisco de dos años entrar al edificio para conocer a su nueva hermanita. Él estaba muy triste y yo estaba decidido que mis hijos se debían conocer. Afortunadamente la habitación de mi esposa estaba en el primer piso y tenía una ventana que abría hacia el callejón. Francisco y yo nos fuimos al callejón y levanté a Francisco a nivel de la ventana de manera que él pudiera ver a Jessica. Mi esposa estaba terminando su almuerzo y le pasó un pedazo de pan a Cisco a través de la ventana. Este primer encuentro de mi nueva familia expandida junto con el acto sencillo de compartir un pedazo de pan fue un momento muy tierno para mí y entonces comprendí sobre cómo el pan de la comunión nos convierte en una sola familia. Me sentí motivado a escribir mi primera meditación a The Upper Room sobre esta experiencia y estaba muy complacido de que fuera incluida en la guía devocional. Muchas gracias, Upper Room.